Tailandia es el destino perfecto para aquellos que quieren seguir conociendo el mejor lado de la región asiática. Este país, ubicado en el suroeste del continente, es conocido por ofrecer una de las mejores experiencias turísticas del mundo sin arruinar tu presupuesto. Podrás admirar las hermosas áreas montañosas que mezclan la belleza local con el misticismo de la cultura tailandesa, y te relajarás y disfrutarás de un cóctel en sus paradisíacas playas. Así que prepárate porque vamos a explorar 10 lugares increíbles para visitar en Tailandia, por lo que te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Número 1. Bangkok. La capital tailandesa es conocida por su combinación arquitectónica de grandes edificios modernos y antiguos templos budistas. Esta metrópolis es en sí misma una dicotomía andante. No solo disfrutarás de sus magníficos palacios y tranquilos lugares, también te recomendamos visitar el templo budista, llamado Templo del Buda de Esmeralda, y disfrutar de su exquisita arquitectura que contrasta la perfección con la cosmopolita ciudad. Pasea por Kao San y deja que todos tus sentidos viajen por el universo gastronómico de la comida tailandesa. Esta famosa calle tiene muchos puestos de comida callejera y múltiples tiendas para comprar recuerdos. ¿Alguna vez has visitado un mercado flotante en Bangkok? Puedes hacer esto cuando visites el mercado Daunyem Sadhuac. Este mercado es una de las zonas más populares de la ciudad porque fue construido sobre varios canales de agua. Puedes recorrer la ciudad en los famosos tuk-tuks, el cual es un modo de transporte muy particular de la localidad. Y no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única entre las concurridas calles de Bangkok. Sin duda, Bangkok es una de esas ciudades que hay que visitar, al menos una vez en la vida. Está llena de contrastes, con olores penetrantes, caótica y con mucho bullicio, en donde se mezcla la tradición con la modernidad, con sus templos, mercadillos y sus rascacielos. Esta es una ciudad que nunca duerme. Hablamos de una de las ciudades más dinámicas del mundo en la cual siempre hay algo que hacer. No importa la hora del día, aquí es imposible aburrirse, sean cuales sean tus actividades favoritas. Número 2. San Kampagen. Este es el nombre de las aguas termales más famosas de Chiang Mai. Gracias a la alta actividad volcánica, esta zona está poblada de géiseres y piscinas naturales con aguas ricas en azufre, las cuales te ayudarán a relajarte y a recuperar la energía de tu cuerpo. Mientras algunas de estas piscinas naturales están hirviendo, hay otras con aguas más tranquilas, en donde podrás descansar disfrutando a su vez de un baño terapéutico. Una de las cosas más inusuales que hacer aquí es hervir huevos. Sí, has oído bien. Puedes cocinar huevos en las piscinas de agua hirviendo y comerlos, pero puede que te sorprenda su sabor. ¿Eres curioso? Pues velo por ti mismo y ve a San Kampagen. Número 3. Ayutthaya. Aquellos interesados en la historia tailandesa deben ir directamente a Ayutthaya. Esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que alguna vez fue la capital del antiguo reino de Xi'an, está repleta de monasterios, templos, estatuas y ruinas arqueológicas. Los sitios de visita obligada incluyen Bangpa Impalas, el Wat Mahatat, el Wat Prasizampet y el Wat Saiwatanaram, en donde encontrarás 120 estatuas de budas sentadas. Una vez que tengas una visión general del pasado de Ayutthaya, compra recuerdos y toma un bote para comer algo, algo en el mercado flotante de Ayutthaya. Número 4. Las Islas Similans. Hay un grupo de 9 islas que constituyen un parque nacional, pero solo podrás visitar 6 de ellas, porque el resto son zona de anidación de tortugas marinas protegidas por el gobierno tailandés. Además, las formaciones de coral alrededor de estas islas impiden que los forasteros accedan fácilmente a ellas. Este parque nacional es considerado uno de los mejores para practicar buceo y snorkel, por sus hermosas aguas y rica biodiversidad marina. Si quieres descansar y pasar la noche en una de estas islas, debes saber que solo puedes hacerlo en dos de ellas, en Koh Mian y en Koh Simaline. Koh Similans tiene las playas más hermosas de la zona, con aguas de un azul tan profundo y arenas blancas y brillantes que harán que te enamores de este lugar paradisiaco. Lo que la hace más notable es que no está tan concurrida como otras playas de las islas. Por su parte, en Koh Mian se puede practicar submarinismo. Si quieres disfrutar de la experiencia que estas islas pueden brindarte, te recomendamos quedarte más de dos días. Número 5. Chiang Mai. Chiang Mai es mundialmente conocida como la Rosa del Norte de Tailandia. Dicha ciudad tiene muchas atracciones, una generosa hospitalidad y una mezcla étnica distintiva que enriquecen a su cultura y tradiciones. En la actualidad se puede ver cómo la historia y la modernidad conviven de la mano dentro de la metrópolis. Aquí encontrarás antiguos templos de Buda, modernas tiendas de ropa y lujosos hoteles, todo ello conviviendo armoniosamente. Pero también descubrirás que Chiang Mai es más que una ciudad con edificios antiguos y religiosos. Podrás disfrutar de grandes espectáculos culturales, una exquisita cocina tailandesa, una reserva de elefantes protegida, muchas actividades al aire libre y hermosos paisajes naturales. Asimismo, cuando estés en Chiang Mai, no olvides visitar el Parque Nacional Pu Wiang. Si te gusta la paleontología, este fantástico lugar es para ti. Aquí podrás admirar los restos de los dinosaurios que alguna vez caminaron por esta tierra. Todo eso hace que esta ciudad sea una parada obligada en tu visita a este lado del mundo. Número 6. Ko Samui. Los lugareños la conocen como la isla poblada más grande del Golfo de Tailandia. Las hermosas playas que decoran sus costas te cautivarán a primera vista, como por ejemplo la playa Sha Wan, la cual se encuentra en el centro de Ko Samui. Sus hermosas arenas de deslumbrante color blanco y aguas cristalinas azules invitan a disfrutar y descansar tranquilamente. Aquí también podrás encontrar todo lo que necesitas, desde farmacias, hoteles de bajo costo, hoteles de lujo, restaurantes y más. Y por último, pero no menos importante, debes visitar la playa Bow Food, una de las playas más importantes de la isla. Si bien sus aguas no son las más hermosas, aún atrae a muchos viajeros, y eso es por su comida. La propuesta gastronómica incluye una amplia oferta de restaurantes, y si quieres relajarte también puedes disfrutar de un masaje en cualquiera de los muchos salones en los cuales su personal te está esperando para consentirte. Número 7. Parque Nacional de Erawan. Hablamos de un hermoso parque nacional que debe su nombre a un elefante blanco de tres cabezas de la cultura hindú. También se asocia con sus famosas cascadas de siete niveles, que son un espectáculo visual único con aguas puras y cristalinas, siendo las cascadas el principal atractivo del parque. No esperes encontrarte solo frente a semejante paraíso, aún así podrás bañarte en sus aguas porque son muy extensas. También puedes pasar la noche en el parque ya que cuenta con carpas o, si lo prefieres, puedes utilizar las cabañas disponibles en el parque. Número 8. Phuket. Phuket es una hermosa isla llena de grandes extensiones de bosques que guardan hermosos paisajes, abundantes cascadas y una fauna exótica. Puedes encontrar múltiples actividades aquí. A medida que te adentras en la isla, explórala al máximo en compañía de un guía, quien te indicará los mejores lugares para acampar, nadar y disfrutar de tu estadía en este hermoso lugar. Por su parte, no te puedes perder la Reserva Elephant Hills. Dicha reserva es el hogar de 12 elefantes. Aquí podrás interactuar con ellos y aprender sobre la vida silvestre de esta especie en peligro de extinción. Número 9. Parque Nacional Sukkotai. Si deseas aprender más sobre la historia y la cultura de Tailandia, Sukkotai es el lugar para ti. La UNESCO lo declaró patrimonio cultural, ya que conserva las ruinas de reinos pasados. Asimismo, este lugar aún conserva parte de la majestuosa belleza que exhibieron en un momento. Por su parte, el Templo del Lago, o Wat Trap Han Don, es otro sitio que tienes que visitar en este parque. Hablamos de hermosos estanques de flores de loto que rodean el majestuoso templo. También alberga el Festival de Loi Kradong, el cual se ha convertido en uno de los templos más famosos de la región. El Festival de Loi Kradong es algunas veces llamado el Festival de la Luz o el Festival de la Linterna Flotante. Número 10. Parque Nacional Kaoyai. Kaoyai es uno de los parques nacionales más antiguos de Tailandia y forma parte del patrimonio mundial del UNESCO. Con una enorme biodiversidad, este parque se convierte en una delicia para quienes aman la naturaleza y quieren verla lo más de cerca posible. Disfrutar de la quietud de la naturaleza mientras duermes bajo un cielo estrellado es una experiencia fantástica. El parque se mantiene en excelentes condiciones y cuenta con varios puestos de comida, un pequeño supermercado y cafeterías, por lo que su visita te será muy agradable. Tailandia tiene una cultura ancestral que ha dejado un importante legado. Las ruinas de sus antiguas capitales como Sukhothai o Ayutthaya son algunos ejemplos de la riqueza de su patrimonio histórico. Además, Tailandia ha sabido conservar su identidad, sus tradiciones y su rica cultura. Muy probablemente esto se deba a que es el único país de la zona que nunca fue colonizado. Por su parte, la comida Thai es una de las más exquisitas y delicadas del mundo. En pocos países se come tan bien y tan barato. Se come bien tanto en los restaurantes más exclusivos como en los puestos callejeros en los que te sirven platos, incluso por menos de un euro. Además de la comida tailandesa, el país está lleno de excelentes restaurantes internacionales, por lo que su oferta culinaria es muy amplia. Asimismo, debes tener presente que pocos países del mundo ofrecen tantas facilidades para moverse en su interior, encontrar buenas ofertas de alojamiento, reservar vuelos internos baratos o hacer las actividades que desees. El país está preparado para recibir cualquier tipo de turista, desde el mochilero con el presupuesto más ajustado y hasta el turista que busca lujo y exclusividad. Y es como lo pudiste ver en este video. Playas tropicales, opulentos palacios reales, templos budistas ornamentados y una capital ultramoderna. Son algunas de las cosas que te esperan en este gran país llamado Tailandia. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un gran like. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.